Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a su canal de todo un poco 0.2 el canal que se dedica a ser de todo tipo de videos y bueno pues miren acabo de, como se llama, acaba de llegar el paquete que nosotros encargamos de aquí de la página de Best Boy hicimos la compra de lo que es una memoria, si, de 64 GB y el detalle es de que no, este, pues habían tardado en traerlo pero ya lo entregaron y si, si cumplen, este, pues hice la compra así nada más en Best Boy porque me hacía falta una memoria he comprado varias memorias, les voy a decir pues chinas, la mera verdad y este, de esas que andan vendiendo los, de las chinas, estas que están aquí y este, y desafortunadamente no me han, este, funcionado como debe de ser entonces ahí en este aspecto pues yo si les diría que compraran las memorias originales que son compré esta memoria hace ya tiempo es una, este, Kingston de, según, aquí, 128 GB de memoria pero resultó que al momento de meter la música se trababa y ya no quería funcionar literalmente pues estas memorias son chinas, ¿no? cuando me di cuenta pues ya había checado y pues lógicamente que eran copias chinas, ¿no? y el otro día fui al centro de la ciudad donde yo, este, suelto lo que son los cosméticos y, este, compré esta memoria, ¿no? que según era original chino de una marca en específico y la compré, esta tiene para 64 GB de memoria interna pero resulta que, este, nada más me dejan guardar como 3, 4 videos y de ahí ya no, este, al momento de guardar los archivos se corrompen y se salen mal y pues estuve comprando ese tipo de memorias baratas esta me costó 200, esta me costó 100 pesos entonces, pues lógicamente que aquí ya me di cuenta de que comprar chino en estos aspectos en memorias micro SD pues no vale la pena, la verdad, ¿por qué? porque nada más gasta uno el dinero a lo, o sea, a lo, a lo tarugo y pues no nos da, este, estas memorias ya nos sirven les quedan como 3 canciones, 4 canciones y pues la mera verdad, pues, las queremos para nosotros poder hacer las grabaciones en la cámara y en el Moto G6 Plus, que es este mismo que estamos haciendo entonces, el otro día, este, mi sobrino compró una memoria aquí en Best Boy y, este, me la enseñó, dice que le está saliendo muy buena entonces yo hice la compra en línea, ¿no? de la marca Best Boy bueno, más bien de la página Best Boy y, pues, este, me salió que había una memoria este, de 64 GB este, me costó 230 pesos y, pues, vamos a hacer lo que es el desempaquetado de esta misma pues para poder checar, este, a ver si es el, ¿cómo se llama? vamos a hacer el desempaquetado de esta misma, ¿no? pues vamos con el video para poder ver qué ven y vamos a checarla, vamos a probarla para ver si trabaja como debe de ser vamos con el siguiente video bueno, pues, este, como podemos ver vamos a hacer el desempaquetado vamos a abrirla para ver qué tal nos viene entonces vamos a quitar esto de aquí, ¿no? y para ver si nos trabaja perfectamente como debe de ser pues aquí nos trae lo que es la factura del cliente, ¿no? de Best Boy como podemos ver, aquí está la marca con formante de entrega de paquetería original de Alberto González entonces aquí está lo que es la descripción de lo que es la tarjeta Lexar MSD 74 GB una pieza a 249 pesos con todo y envío entonces me pareció perfecto porque, pues, 249 pesos pues, este, si es un buen precio y, pues, vamos a checar ¿no? lo que es nuestra tarjeta viene, pues, viene bien empaquetada y esta es nuestra memoria ¿no? Lexar 64 GB y exactamente luego, luego se ve la calidad de lo que es la originalidad de todas las piezas, ¿no? como puede ser Kingston como puede ser este este tipo de memorias Lexar y muchas más memorias y ahorita lo que vamos a ver como la calidad luego, luego se ve al momento en el impreso de lo que es la micro SD pues, se ve luego, luego como viene este empaquetado de una manera muy profesional en este aspecto muy, muy original ¿no? entonces yo sé si se la recomiendo este no compren este tipo de memorias que este les venden en el centro de esas chinas que luego a veces están saliendo estas yo las fui a comprar estas este memorias yo las fui a comprar al centro ¿no? esta yo la compré ahí en este en Plaza Meave allá por allá por el centro en Plaza de la Computación compré esta memoria que según 128 GB y que pues si me tuvo un costo de 200 pesos y pues lógicamente se me hizo también igual raro el precio porque una de 128 GB anda como en 600 pesos pero pues la compré pues por eso de pues vamos a probar a ver si es cierto y esta igual la compré ahí en el centro que es de otra marca y pensé que si nos iba a servir porque era original de su marca chino pero que creen que no no me resultó igual y ahorita pues tengo estas dos memorias que pues no sirven para nada ¿no? entonces ya dijimos vamos a comprar una porque pues aquí en el canal todo un poco nos dedicamos a hacer los videos y pues lógicamente que aquí ya nos vienen las especificaciones y esa si la compramos en la página de Best Buy México y aquí pues hicimos la compra nos dimos de alta y todo eso y pues se me hizo barato porque eran 250 pesos más aparte el envío pero no el envío era gratis y por eso me animé a comprarla y ya acaba de llegar ahorita mismo en estos momentos ok bueno pues vamos a a checar vamos a ver aquí en el primero aquí tengo yo un adaptador en donde la vamos a probar por medio de la computadora ok vamos a hacerle el revisado vamos a abrirla para que podamos ver si y una vez para que veamos y una vez si nos va a servir y vamos a hacer la prueba como hacemos la prueba pues le metemos este películas ¿no? para poder este ¿cómo se llama? ver si si las aguanta y si las reproduce y ya este en este aspecto pues vamos a ir viendo cuál es el problema de estas memorias porque no sirven y cuál es el detalle de una memoria que si te tiene que servir bien inclusive esta es clase 10 ¿no? como podemos ver vamos a sacarla para que podamos checar incluso el empaquetado viene 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 bien y aquí lo checamos a ver ok lo que vamos a hacer a continuación es vamos a probarla aquí con el adaptador lo vamos a poner aquí y la vamos a probar en la computadora para poder checar que usted está trabajando bien y ahorita vamos a hacer la comparación de una memoria u otra para ver cuál es el problema que tienen estas memorias por qué no sirven y cuál es el detalle de trabajar con una original ok vamos con el siguiente video bueno amigos pues ya estamos aquí en la computadora y lo que vamos a hacer a continuación es vamos a ir a lo que es mi PC para poder checar nuestra nueva memoria que acabamos de comprar en estos momentos que es una Lexar de 64 GB como podemos ver aquí está ya lo que es nuestra unidad este es el disco local C el reservado para el sistema y nuestra nueva memoria está aquí en este aspecto ¿cómo lo vamos a probar amigos? pues de una manera muy sencilla vamos a ponerle varias dos películas aquí para poder hacer que se reproduzcan de una manera correcta esa es una manera de nosotros saber que nuestra memoria está trabajando correctamente bien porque las chinas no aguantan eso y ya no aguantan que le metas más de dos gigas a lo que es la memoria entonces en ese aspecto pues si hay algo que está mal vamos a ver vamos a ver descargas y aquí tenemos vamos a ver unas películas ¿dónde están? pues si no nos vamos directamente a las películas para que así no haya ningún problema vamos acá vamos a ver aquí ok bueno aquí tenemos las películas vamos a poner las primeras dos pero primero va a ir una por una las vamos a copiar las vamos a poner acá para que empecemos a checar la capacidad hasta inclusive aquí en donde dice transferencia copiando lo está haciendo de manera rápida ya que es una clase 10 y lo que pasa es que con las otras de estas las noto inclusive un poquito más lentas y como podemos ver pues la transferencia ya está siendo pareja y no tiene ningún problema para poder transferir lo que es la película como es clase 10 entonces así nos está trabajando lo que es en el copiado de la película ahí está ok pues aquí ya está la primera película y lo que vamos a hacer es poner otra porque solamente así podemos este podemos checar nuestra nuestra memoria interna tiene que reproducir las películas como se debe directamente de la memoria si no la reproduces que no está mal nuestra memoria y no puede o sea ni siquiera en el almacenado lo puedes almacenar ahí pero al momento de quererla reproducir pues lógicamente que pasan mal la vamos a checar porque son videos para editar vamos a quitar esto creo que le puse mal si ahí está vamos a poner ahí está y vamos a copiar esta película tienen que ser dos películas para que nosotros podamos checar que nuestra memoria interna trabaje normalmente entonces ahorita vamos a hacer la comparación de esta y la otra y vamos a checar el detalle entonces en las memorias que no sirven como estas que les acabo de mencionar ahorita estás grabando y al momento de que termina la grabación según se guarda dentro de la memoria pero al momento de querer abrir ese archivo de video pues sale como corrupto y como que está mal o sea dice que que no se puede reproducir el video y entonces así sucesivamente con las dos todavía la otra la china igual me salió me salió pues ahora sí que de igual forma en ese aspecto pues si tienen mucho cuidado al momento de que les quieran vender este tipo de memorias afuera del metro o si van a plaza de la computación o allá me ave tienen que checar que sean originales para que les pueda servir de manera correcta porque ya tengo por experiencia de que pues no sirven si las memorias son chinas son copias lógicamente porque pues las copian pero este pues no no tienen un este como se llama un funcionamiento correcto como lo acabamos de ver ahorita vamos a checar las otras para que vean ustedes como pasa el momento de que nosotros metemos estas dos en la china si se puede meter en una película se puede ver pero ya metes las dos y la segunda ya sale como corrupta y entonces ya no sirve lo que es o sea no sirve la memoria para lo que nosotros estábamos tratando de checar pues ahorita ya en la tecnología pues son los como podemos ver ya tenemos en nuestra memoria usb las dos películas y vamos a ver iconos grandes para ver que onda para que las dibuje ahí están ahora vamos a reproducir una por una para que vean como se tiene que reproducir este pues el audio lo voy a bajar porque si no pues ya saben derechos de copyright y todo eso no pero ahí está miren ya está reproduciendo y no hay ningún problema en este aspecto ya se reprodució y ya tenemos lo que es este el detalle de la película que si ya la está produciendo y todo eso no la avanzamos más porque sabemos que y ahorita youtube ya está mucho con esos de copyright no ahora vamos a checar esta y se tiene que reproducir igual de la misma forma para que así no haya ningún problema y como podemos ver se está reproduciendo bien y en las otras no se puede hacer esto ahorita lo vamos a checar para que vean aquí ya está reproduciendo vamos a checar nada más el puro intro así nada más para que vean ahí está eso del ahí está ya entonces así le podemos meter dos o tres películas y no tiene que pasar nada en estos aspectos ok vamos a checar esto lo vamos a poner así y vamos a meter vamos a quitar esta memoria y vamos a introducir las chinas este ahorita bueno vamos a checar cómo es esta para que ustedes puedan ver dónde estás equipo y aquí como podemos ver UCBJ esta es la nueva 64 GB ahora vamos a quitar esta la vamos a expulsar y vamos a poner la otra de la que había comprado yo primero que era la Kingston de 128 GB que según trabaja bien vamos a poner esta y ahí nos tiene que aparecer ya la introducimos y ahorita nada más que la reconozca lo que es la PC para poder ver qué onda vamos a meter ahí está como podemos ver ya está la otra memoria y como podemos ver aquí dice 122 GB de 124 entonces nosotros podríamos decir no pues aquí tenemos un resto de espacio ahora vamos a suponer vamos a eliminar todo lo que tiene dentro esto de aquí vamos a quitarlo eliminar y lo vamos a poner eliminar también acá estas son las fotos que tenía pero ya las quité de aquí y lo vamos a eliminar también ok ahí está ya nuestra memoria ya está bien ahora vamos a hacer la misma prueba que la otra le vamos a meter dos películas de igual forma para que ustedes puedan checar el detalle de estas mismas o sea así le pueden hacer este detalle pero yo se los sugiero que no las compren ahí y si la tienen pues ahora sí que no les va a servir a las personas que le haya servido pues a todo dar pero mientras a las que no no se lo recomiendo ampliamente que no las compren para que ustedes puedan checar el detalle porque luego a veces ustedes llegan a probar con algún pequeño video y dices tú no pues si sirve y te la llevas no y dices no pues si si ahí hay videos ya si sirven y vamos a meter este mismo acá para que se pueda llegar a pasar y aquí viene ahí ya se está este complementando lo que es la copia de la película en esta memoria ok vamos a darle pausa para que no se haga tan rápido el video en lo que sea termina y ahorita venimos bueno antes que nada quisiera yo mostrarles ustedes en el copiado si se darán cuenta en el otro copiado que nosotros tuvimos de la otra memoria este tenía una velocidad de copio de la mitad de porcentaje y estaba hasta acá arriba y se copiaba más rápido y más rápidamente porque es clase días en este aspecto pero si se darán cuenta en esta gráfica este el detalle como se baja hasta el mínimo y se está tardando mucho más en copiar un archivo de uno a otro en las memorias esto quiere decir que esta memoria de por si ya está mal o sea no sirve completamente ahorita en cuanto lleguemos a lo que es el copiado completo pues vamos a checar como es que sale el corrupto el archivo corrupto que no se puede reproducir ahorita se va a tardar mucho esto entonces para que ustedes puedan checar el copiado de la otra a esta que es muy diferente ok bueno ahorita regresamos en un momento hola que tal amigos pues como podemos ver ya hicimos lo que es el mismo acoplamiento de las dos copias de las películas y como podemos ver aquí en la memoria pues nada más aparece una y la otra ya no ya ni siquiera aparece lo que es la imagen ahora vamos a tratar de abrir esta para ver que onda porque la primera si la reproduce lo que vamos a hacer es reproducir esta y esta si la reproduce la primera ahí está y vamos a ponerle stop y vamos a ver la otra y resulta que pues así nos aparece no se puede reproducir no se puede reproducir este archivo es posible que el formato del archivo de elemento no sea compatible la extensión y así nos hace ya con todo hagan de cuenta que ya hacemos las grabaciones pasamos muchas cosas y ya no nos reproduce ni hace nada entonces en este aspecto por eso es que les digo que este tipo de memorias pues ya no sirven y pues no las compren por lo más barato que se vea nada más va a ser un gasto innecesario y pues va a ser este dinero tirado a la basura ok a ver vamos a checar aquí está como podemos ver está la unidad USB vamos a entrar y ahí están las dos películas las cuales una si la llega a reproducir pero la otra ya lo le dice como archivo este como se llama roto no se puede reproducir y en ese tipo de aspecto pues lógicamente que no sirven estas memorias ok bueno amigos pues esto ha sido todo espero que te haya gustado este video este boxing y la comparación de las memorias chinas a las memorias originales de las marcas sugeridas ok este pues se despide de ustedes su amigo Pedro Alberto González Palacios del canal de todo un poco 0.2 y seguiremos subiendo videos para poder así hacer más pruebas con esto ok bye bye adiós adiós